¡Hey amigo! ¿Tienes problemas de humedad en la ropa? Sí, me refiero que si huele a humedad. Pues bien, hoy en Remedios y Caseros te vamos a enseñar unos cuantos trucos para acabar con ese olor a humedad. Así que no te marches, siéntate donde estés y presta mucha atención. ¡Hola, hola! Muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Caseros. ¿Quieres tal vez que te enseñe algún truquito para eliminar el olor a humedad en la ropa? ¿Sí? Pues bien, escúchame porque hoy en la sección fácil y sencillo pero muy útil te traemos unos buenos trucos y es que te presentamos uno de los trucos caseros más efectivos para eliminar el olor a humedad en la ropa. Pues venga, préstame un poco de atención porque rápidamente te explico este truco. Bien, mira, si últimamente tu ropa no huele muy bien que digamos, pon en práctica estos trucos. Mira, para eliminar el olor de la ropa deberás de añadir una cucharadita de bicarbonato al jabón de lavado. Aparte de eliminar el olor de la ropa, se lavará mucho mejor gracias a la oxigenación del bicarbonato. ¿Lo sabías, no? Pues mira, ahora ya lo sabes. ¡Ech! Pero espera, también si quieres eliminar el olor de humedad de tu ropa, como puedan ser las toallas o incluso ropa normal, solo las tienes que meter en la lavadora y en vez de usar detergente y suavizante, debes poner dos tacitas de vinagre blanco. Sí, sí, así es. Una vez hayas hecho esto, lava nuevamente tu ropa, pero esta vez solo con detergente y también le vamos a añadir una taza de bicarbonato de sodio, pero esta vez no añadas suavizante. Una vez acabado el programa de la lavadora, deberás de asegurarte que la ropa se seque del todo, ya sea al sol o en la secadora. Y te aseguro que no volverás a tener el problema de los malos olores a humedad en esas prendas. ¿Qué? ¿Has tomado nota de lo que te he dicho? ¿No? ¿Que no te ha dado tiempo a apuntarlo? Pues tranquilo, que al final del vídeo te voy a detallar todo para que te lo puedas apuntar y te acuerdes. Mira, muchas veces es posible que el olor a humedad provenga de la lavadora, por lo que se recomienda hacer un lavado especial con la lavadora vacía y añadiendo también vinagre blanco. Este truco también te va a servir para prevenir la cal de tu lavadora. ¿Qué te parece? Pues bien, como has podido comprobar, los trucos de hoy han sido muy sencillos y muy rápidos. Ahora ya sabes cómo eliminar el olor a humedad en tu ropa. De manera sencilla, rápida y muy útil. Ahora solo te queda que lo pruebes, ponerlo en práctica y si quieres me lo puedes contar en los comentarios. Es decir, para que nos entendamos si realmente te han funcionado estos trucos. Bueno, bueno. Si te ha gustado todo lo que te he explicado, me encantaría que lo contases y nos recomendases a todas aquellas personas que conozcas. Que existe un canal que se llama Remedios y Caseros. ¿Qué? ¿Lo harás? Espero que sí, ya que confío en ti. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Claro, si tú quieres. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!